Vamos a saludar a la gente del Team Diferido que nos está escuchando, junto en este momento a la gente del Team Vivo, como Filobótica, como Drassete, como Matimati, como Melanie, como Softiramisu, como Mi, Mi, La Pipu, que dice Buenas, Buenas Amores. Hoy les voy a hablar de dos estrenos nacionales, uno particularmente estuve en la premiere, que es la del rapto, así que les voy a mostrar videitos, mi cobertura del rapto, vamos a arrancar por ahí. El rapto, igual una mini introducción antes de empezar a hablar de la película y antes de mostrarle la premiere, es una película de Paramount, de Daniela Goji, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Y cada vez que decimos Rodrigo de la Serna, deberían escucharse unos suspiros, como... Unos suspiros, este, y acá estamos, con Hor en casa, voy a... Esto están mis historias destacadas, que yo agarré y me puse todo, me puse transparencias, me puse, ¿cómo se dice? Encaje, verillo, me puse todo. Vamos a... Igual voy a sacar un poco el... porque me lo va a sacar copyright. Esto es medio como... medio nuestra personalidad, hecha una story. Y ahí estoy en la alfombra roja ya. Vamos a sacar el sonido para que... Bueno, y acá tenemos a Rodrigo. Y acá están nuestros balanes de YouTube, Jorge con Coffee TV. Estaba su pareja también, que no sé en nombre. Ah, y esto, paren, lo voy a rebobinar. Igual yo hice un papelón. Qué hombre, Rodrigo de la Serna, dice la gente. Qué grande de la Serna. Me identifico con Jorge, dice Andraceta. Hay como dos personalidades. Una, la hipertinética. Y otra, la tranquila. Este... En eje también podríamos decir. Y que íbamos... Ah, esta parte ahora le voy a poner sonido. Rodrigo de la Serna es lo más grande que hay. Punto. Me retrabé. El país, pero del mundo también. Lo amamos. Lo amamos. Si nos escuchás, te amamos. Te amamos. Lo loco fue que Rodrigo de la Serna compartió esa historia en su Instagram. Yo estaba como media nerviosa porque nos dijeron, ah, pueden decir unas palabras para las redes de Paramount. Y es medio que no habíamos visto la película. Porque si vos salís de ver la peli, bueno, tenés como más a flor de piel. Podés tirar un par de cosas sobre la peli. Y era medio como toda esa previa. Entonces era como, ¿qué decimos? Nos preguntaron qué en relación a Rodrigo de la Serna actuando en esta película. Y Jora arrancó por eso. Y digo, bueno, genial. Vamos a hablar bien de Rodrigo de la Serna. Y cuando voy a hablar, como que me... Me trabé. Pero bueno, ese momento lo resubió Rodrigo de la Serna a su Instagram. Así que fue como, ay, quizás nos vio, quizás. Porque capaz que lo hizo un community manager y ni se enteró. Pero yo lo pensé. Dije, si nos escuchás, te amamos, Rodrigo de la Serna. Gracias, Softiramisu. Bueno, acá quedó mi foto con este modelo. Esta pollera pantalón. Cada vez que tengo una alfombra roja. Porque si ven las fotos de Mar del Plata, de la alfombra roja nuestra, tengo la misma pollera pantalón. Que es hermosa. Pero bueno, ahí se ve mi falta de looks. Mi falta de outfits para alfombras rojas. Que la amo igual esa pollera pantalón. Es hermoso ese outfit. Te queda muy lindo. Gracias. De hecho, ahora en cualquier momento, pues se cumple un año del estreno de algo que pasó un año nuevo. Y así que en cualquier momento resubo todo ese material. Y voy a tener exactamente casi el mismo look. Lo que voy cambiando es la remerita. Voy a ir sacando la música. Pero bueno, ahí estaba Rodrigo. Acá es un compilado de momentos. Ahí le estaban haciendo notas. Mercedes Funes. Marrale. Germán Palacios. Siambrowski. Acá salí con los ojos cerrados. Y acá nos encontramos con... Ahí está Kofi y su pareja. No sé si se puede mostrar. Pero bueno, nos sacamos una foto. Y este momento lo capturó una persona mientras Jor me estaba haciendo el video que les mostré anterior. Y ahí está Jor haciéndome el aguante filmándome. Acá estamos con Kofi. Si no lo conocen, yo calculo que todo el mundo en esta comunidad conoce a Kofi TV. Pero si no lo conocen, vayan a seguir su canal que es uno de los mejores creadores de contenido sobre cine argentinos. Así que vayan y síganlo a Kofi. Y bueno, ahí terminamos. Y acá me quedaron en las historias destacadas de Salta. Así que bueno, síganme en Instagram. Si no me siguen en Instagram, ¿dónde pueden seguir viendo? Por ejemplo, el viaje a Salta. Está todo en las destacadas. Ya que estamos, pasamos chivo. Voy a volver a este estudio. Y vamos a hablar ahora un poco de la película. Facherísimo Kofi cayó como para jugarse un FIFA con amigos. No lo bardé. No me quimes. Es que los youtubers, los varones youtubers, fueron como más ahí relajados. Y yo dije, yo me voy a poner todo porque sabía que había una alfombra. Siempre que hay una alfombra y un banner es una buena oportunidad para sacarse fotos. Así que yo me puse todo encima. Los chicos sí, fueron más tranca. Menos mal, no llevó la camiseta de Argentina, dice Funchilucho. Bien, vamos a, antes de arrancar, cerré. Ahí está. Bien. Vamos a arrancar hablando entonces de El Rapto. Alguien sabe, me gusta preguntar, si conocen la película. Si alguien quizás la vio porque ya está en el cine. Así que ya en cualquier momento se debe estrenar en la plataforma de Paramount. Pero eso, para ver si saben de qué va, les pregunto a la gente que me acompaña ahí en el chat. Para que no sea tampoco tan monologuado la cosa. Pero bueno, esta película es de Daniela Goji. Daniela Goji quizás la conozcan por El Hilo Rojo o por Absurda. Películas ambas protagonizadas por la China Suárez. Voy a hacer Entre Nos. Confidencia. Pero a mí la verdad que las otras películas no me coparon mucho. Pero fui como que no la asocié con ella. Entonces es como que fui con cero prejuicios de lo que iba a ver. Ay, gracias Carlita que está haciendo un pedacitos de terror. Por favor, sigan a Pedacitos de Terror. La mejor creadora de contenido de terror de cine nacional y del mundo. Sigan a Pedacitos de Terror. Gracias, bienvenida a toda la gente de Carlita. Justo antes de este raid estábamos mostrándoles videitos de la premiere del rapto. Que estuvimos ahí con Jorge y con Kofi. Y ahora iba a arrancar justo a hablar de la película. Es una película protagonizada por Rodrigo de la Serna. Botón. Tendría que poner el video de Georgie que tiene ahí unos suspiros de chiquititas. Estoy enamorada de todos. Gracias a un profe del Conurbano. Creo que es el suscriptor más fiel que acaba de renovar la suscripción. Pues bien, concentrémonos. Esta película trata sobre las personas que en realidad más principalmente sobre una que es Rodrigo. El personaje de Rodrigo de la Serna. Soy como medio como los que hacen en Instagram que les van poniendo plata y van haciendo como un gestito. ¡Ah! ¡A cuchi, cuchi, cuchi! ¡A cuchi, cuchi, cuchi! Voy a entrar en esa. Pero la cuestión es, ¡concéntrate Natalia! Pos dictadura argentina, vieron que lamentablemente, terriblemente, muchas personas durante la dictadura argentina se tuvieron que exiliar porque peligraba su vida. Y pos dictadura un montón de argentinos vuelven a nuestro país. Bueno, el personaje de Rodrigo de la Serna estaba exiliado junto a su familia en Uruguay y así arranca la peli. Vuelve esta familia a reactivar su vida. Acá son una familia. Es muy gracioso. Hay un texto que mientras están en el avión de unos nenes. Los hijos de de la Serna son bastante importantes en la película. Que dicen que son hijos de... No, son nietos de un comunista millonario. Mi abuelo es comunista y millonario, dice la nena. Entonces vuelven a hacerse cargo también un poco de la empresa familiar. El padre de la empresa es Marrale. Que es como una especie de Logan Roy para la gente que dio Succession. Un tipo bastante frío, de poca palabra. Y Rodrigo de la Serna vendría a ser como una especie de Kendal. Este que está ahí medio haciéndose cargo de la empresa. Bueno, arranca la peli. Todo es muy arriba. Felicidad. Aguante el estado. Vamos a Argentina. Fútbol. Asado. Guitarra. Se encuentra con su hermano Germán Palacios. Todo hermoso. Escena siguiente. Lo secuestran a Germán Palacios. Y le piden un rescate. Así arranca la película. Es la premisa. De hecho se llama El rapto. Este. Así que quédense tranquilos. Tranquilas que no estoy spoileando. Hola Nati. Leí la historia real para entusiasmarme. En la página decían que el hermano no dio el consentimiento de la peli. No sé en qué pudo influir eso. Mirá, este dato no lo tenía Joana. La cuestión es que lo secuestran. Y la película va a centrarse un poco en muchos casos que sucedieron en esa época. Fines de los 80, principios de los 90. Donde quedaron agrupaciones paramilitares, parapoliciales. De gente que en la dictadura tenía el terrible curro de matar, extorsionar, secuestrar gente. Y post dictadura siguen ligados al poder y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, delitos. Amparados por gente que quedó vinculada al poder y se aprovechaban, en este caso, de gente con guita para secuestrar y pedir dinero a cambio de sus familiares. Hola, Leonel. Apareció, la voy a saludar, no sé si apareció Carlita, si pedacitos de terror está en el chat. Que hoy le agradecimos ese raídazo que nos hizo. Pero vieron que a veces por ahí, a mí me pasa, por ahí hago el raíd y empiezo a escuchar más tarde. Pero bueno, eso. Bien, vuelvo a la película. Esta película se centra mucho en el personaje de Rodrigo de la Serna. Y lo vamos a seguir casi como si fuéramos una mosca detrás de sus orejas durante toda la película. Y lo mejor de la cinta es su actuación. De hecho, Rodrigo de la Serna, Coffee TV, que lo estuvo entrevistando, me dijo. Rodrigo estaba súper feliz y contento. Y dijo, es una de las producciones más importantes de mi vida. Y se nota porque son esas películas donde vos, si sos actriz o actor, podés pasar por todos los estados. Lo vamos a ver a Rodrigo de la Serna actuando desbordes trágicos. Lo vamos a ver en lugares más como graciosos, pícaros. Lo vamos a ver en lugares más introspectivos. Lo vamos a ver en lugares más desquiciados. Más Milet ayer en la entrevista de A24. Así como, lo vamos a ver cantar. O sea, para mí la obra de la vida de Rodrigo de la Serna es Ocupas. Después quizás Crónica de una Fuga, pero bueno, claramente la obra de la vida es Ocupas. Acá igual él va a pasar por todos los lugares que un actor o una actriz quieren pasar en su vida. Y lo hace perfectamente bien. Ahora, si yo voy a lo global de la película, para mí hay cuestiones un poco flojas en términos de guión o de profundización de los vínculos. Porque se centra demasiado en Rodrigo. Y por ejemplo, no sé, está Julie Silverberg, que está Marrale. Hay otros personajes a los que yo siento que se descuidan y que no termina de profundizar. O cuestiones que aparecen con los hijos también. Que yo, no sé, hay una cuestión particular con la hija que yo digo, bueno, esto en algún momento lo va a llevar a algún lugar, va a explotar. Y no. Es como que queda todo como más superficial, podría decir. Hola Nati, estamos con mi compañera Ara, viéndote una genia. Saludos, gracias Iván Azat. Les mando un abrazo grande. Pues bien, entonces, cinematográficamente la película es muy épica. Vamos a tener momentos de planos, secuencia, momentos de tensión. Bueno, toda la parte de acción que tiene que ver con el secuestro, con Rodrigo investigando. Y vamos a ver desde el primer día, cuando arranca la película, día uno del secuestro, día dos, día veinte. Así vamos a ir viendo la película, de hecho, lo explica, ¿no? Este, en pantalla vamos a ir viendo todo el paso del tiempo de esta familia, intentando recuperar al hermano secuestrado, para quienes se están sumando ahora, post dictadura, como esos resabios de horror que nos ha dejado la dictadura militar argentina. Y esa desesperación y esta gente que se aprovecha de esta familia, ¿no? Bueno, yo esta semana también tuve, bueno, están hablando de los problemas con internet. ¿Qué más les puedo comentar? Me parece que ahí, como que, tenemos ahí como un panorama. ¿Alguien la vio en el chat? Vuelvo a preguntar si alguien la estuvo viendo. Para mí la película se centra y vale la pena, sobre todo, verla, para verlo a Rodrigo de la Sarma, dándole absolutamente todo. Hay planos en el Senado, en la Casa Rosada, aparece Alfonsín en un momento, y pobre Alfonsín, siempre lo hacen quedar mal. Como que yo pensé, digo, esta película capaz que lo reivindico un poco, y no, es como que no, siempre Alfonsín pobre queda como medio ahí. ¿Qué más? Tengo muchísimas ganas de ir a verla, dice Fungi. Si vayan a verla, si pueden ir al cine, yo creo que la van a disfrutar mucho más, porque tiene un despliegue muy grande. De hecho, eso, como por ejemplo, los planos en el Senado, como que me hace acordar un poco, hasta por ahí nomás, Argentina 1985. Lo que tiene Argentina 1985, que me parece que profundizó muchísimo más en los vínculos, en las cuestiones de los detalles, en lo chiquito, que siento que a esta película le faltó eso, si bien podemos ver a Rodrigo de la Sarma, ver su corazón, me pareció que estuvo un poco floja en relación a eso, a la profundización de los vínculos en general de la película. Y después, bueno, hay una cuestión del arte, que está espectacular, la casa de los 80, los vestuarios, las calles, los teléfonos públicos, los autos. A mí me genera mucha nostalgia, cuando vi Argentina 1985, me traslada a mi infancia, ver, no sé, los buzos con cuellito, el tipo de muebles, toda esa cuestión está impecable en la película. Yo también quiero verla, porque soy fan del true crime, por eso fui rápido a leer lo que realmente pasó. Bueno, y esto, entonces recalcamos también que está basada en una novela, basada en hechos reales, y ahora me vengo a enterar en el chat, que parece que las personas reales no aprobaron esta serie. Lo hacen más interesante igual, porque generalmente cuando son autorizadas, le quitan como una parte, como de la parte sucia, ¿no? Como la parte más... En cambio, cuando no son autorizadas, tiene como esa cosa más picante. ¿En qué cine está? Yo creo que está en todos los cines, es una película muy comercial, o sea, la produce Paramount, salió así a todo culo. Después de este vivo lo voy a subir a YouTube, estuve mostrando la Premiere, que fuimos ahí a la alfombra azul. Como que es una peli grande, digamos, no es una peli indie, digamos, así que es como que debe estar por todos lados para ver. La busqué en Cinemark y no me apareció. No sé, yo vi que está en los cines de La Plata, tiene varios horarios, así que ya si está acá en cualquier cine, siento que en otros lados... Por ahora hay provincias que no la tienen, dice Funchi Lucho. Mirá, pero bueno, como eso, para mí es un parámetro cuando está en Cinema La Plata, porque acá tampoco llega todo. Así que... Supongo que... O por ahí la van estrenando de a poco. A veces tardan un poquito más en llegar, pero llegan. Pero bueno, hay algo ahí del vínculo con los hijos. También está esta cuestión que para mí, un poco, la directora siento que vio Succession, y algo de todo el vínculo de Rodrigo de la Serna con su papá y la empresa. De hecho, Rodrigo de la Serna tiene un momento muy Kendall Roy, que está ahí como con una depresión. Porque imagínense que vamos a ver toda la película de un tipo que quiere recuperar a su hermano, que le están sacando guita todo el tiempo, lo están extorsionando porque está secuestrado, y paralelamente tiene que sostener la empresa del padre, y tiene una familia. Entonces es como todo ese equilibrio entre lo familiar, y que está en su familia con gente de seguridad que los está cuidando, porque están reexpuestos, que son, como decíamos hoy, todos los resabios que nos dejó la dictadura militar. Yo me acuerdo que, si bien en general tenemos como esta cuestión de una sensación que te corre un frío por la espalda pensar en la policía, pensar en una comisaría, pero siento que la sensación que tengo ahora era mucho peor que cuando yo era chica, justamente por los resabios de la dictadura, donde todavía había mucha gente que dos minutos antes había estado secuestrando gente y torturando, y que estaba laburando en la comisaría. De hecho, esto lo he comentado muchas veces, cuando yo era chica, le decía a mi mamá, no sé, tengo que ir a... me robaron, no sé, cuando era adolescente me habían robado la mochila, tenía los documentos, tenía que hacer la denuncia. Le dije, ma, voy a ir a la comisaría. A mi mamá le agarró como una cosa que se descompensa, claro, porque mi vieja vivió en la dictadura de los 70, fue a la facultad en esa época, y yo ya me creí en democracia, pero sí, a principios de los 90, 2000 también, como que todavía había como un resabio de... o los secuestros, las agrupaciones para policiales, que, a ver, todavía sigue estando esa corrupción, pero siento que a principios de los 90 todavía era mucho más impune. Sigue siendo. La policía es una institución que está totalmente corrupta y atravesada por la violencia policial y el abuso de poder, pero imagínense que post-dictadura todavía estaba como mucho más pegada a los secuestros, a la desaparición de personas. Así que, bueno, eso, como que vamos a ver un momento sociopolítico de nuestro país que está entrando en la democracia, pero todavía con muchas heridas. No sé si me explico, no sé qué piensan ustedes, si también vivieron estas mismas emociones y sensaciones, todo lo que quieran compartir será bienvenido, antes de pasar a la segunda recomendación. Y voy a tomar mi matecito. Música de mate. Bien, vamos a pasar a la segunda película del día de hoy, Acá Coco Alulu dice, mi mamá también terror a la policía. Es que mi vieja me contaba, ella estudió psicología en Humanidades, en La Plata, en los 70. De hecho, el otro día yo le pregunté, porque no tenía dudas en relación, vieron que la carrera de psicología cierra durante la dictadura. Mi vieja arranca en el 76, y le digo, ma, como que me perdí, sí, claro, no me dan las cuentas, y me dijeron que, claro, que cierra la inscripción, pero la gente que estaba estudiando pudo seguir estudiando. Entonces era como que ella siguió haciendo la carrera de psicología sin ingresantes, pero bueno, seguía abierta, y esta cuestión que de repente venía la policía, veían documentos, se llevaban gente, o venían del centro de estudiantes, cerraban la puerta, y bardo, o sea, como que siempre era como la facultad de humanidad, y siempre me contaba esto como de pasar por cortinas de papeles, digamos, como que era donde estaba ahí toda la salsa hirviendo, ¿por qué cerraron la carrera de psicología? Yo creo, dice Ana Persephone, pregunta, yo creo que pensando en esta cuestión de que la dictadura tenía estos ideales recontra nazis, homofóbicos, misóginos, se quemaron libros como autoritarios, justo la carrera de psicología me parece que iba en contra de esos ideales democráticos, al revés, iba antidemocráticos, iba en contra de los ideales antidemocráticos de la dictadura. Solo la de psicología cerraron, qué miedo, dice Biku, la verdad que no sé qué otras carreras, o sea, se quemaron libros, así que imagínense, y acá Lizard Whitney se la desfilosofía, ni te cuento, ¿sabes? Lizard, si la desfilosofía también la cerraron, me voy a sonar la nariz, cerraron todo lo que fuese humanidades, dice Drass, puede ser, o sea, como que quedaron los que estaban estudiando, pero no había ingresantes. Es algo interesante para investigar, porque yo siempre como que lo tenía así como por el costado, digamos, pero nunca me puse a profundizar sobre eso. De la plata no sé, supongo que sí, la de la UBA, por supuesto, ya te averigo igual. Mientras nos averigua la historia de la Universidad Nacional Argentina, Universidad Pública Lizard, vamos a ir pasando a la siguiente recomendación, que es la calma. Pasamos del rapto a la calma, y vamos a decir que igual de calma no tiene nada, sino que la calma se ve por fuera, pero la procesión va por dentro. Eso podría sintetizar como esta antítesis de este título. Es una película de Mariano Cócolo, y se grabó en Mendoza, esta película, a diferencia de la otra, esta sí, es una película súper independiente, grabada en el desierto de la Valle, en Mendoza, y es interesante, también igual tiene que ver con estas cuestiones de tensión de poder, y la extorsión, y todo el abuso de poder que veníamos hablando del rapto, porque esta chica que vemos en el póster, es una estudiante de abogacía, que vivía en un pueblito, su padre tiene un accidente cardiovascular, queda sin capacidad de lenguaje, queda como todo entumecido, y ella tiene que volver a su pueblo a cuidar a su papá. O sea, pasa de su vida de estudiante, a volver a una casita muy sencilla, en el desierto de la Valle, que vamos a chusmear acá algunas imágenes de la calma, lo voy a poner acá en pantalla, vamos a sacar acá, acá tenemos el desierto de la Valle, acá antes había un oasis en Mendoza, y lo recalco porque tiene que ver con una situación actual y real, que atraviesan muchas provincias de nuestro país, más precisan, bueno, de hecho hoy me levanto y veo que decían que anunciaban que iba a haber probabilidad de falta de agua, yo soy de La Plata, para la gente que no sabe, por bajas del río de La Plata. La sequía que nos viene atravesando hace muchos años, cambio climático, bueno, imagínense pueblos que viven en una situación donde el oasis se seca, tierra seca, supongo que son cardos, no sé cómo se llama esa vegetación, y ella va a cuidar a su papá, a ese pueblo, y no solo tiene que lidiar, vamos a dejar las imágenes en pantalla mientras tanto, no solo tiene que lidiar con cuidar a su papá, acá vemos imágenes de la película mientras tanto, sino que además vienen los terratenientes, los tipos con poder, a exigirles que les paguen la mensualidad, y claro, en medio de una sequía con su papá así que no puede trabajar, ella se hace cargo de las tierras, de los animales, y encima vienen estos tipos patoteros a pedirles guita, ahí están en pantalla, y está esa tensión, entre qué es lo que propone la protagonista, que ya viene con, está estudiando abogacía, entonces viene con otra información, otro imaginario, decir, estos hijos de puta, la tierra no es de estos tipos, que estos patoteros que, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de los campesinos, y bueno, y se pone en juego esa tensión. Es una película muy del clima, tiene imágenes, esto, está grabada en el desierto, entonces de repente, como muy épicas, muy, bueno, ahí tenemos la luna, un momento, vendría a ser como una especie de, una especie de, habla bien Natalia, vendría a ser para mí, es love cinema, este término lo aprendí con Alejandro de Sensacine, donde el tiempo por momentos se detiene, y nos vamos a sumergir, en estos climas, de agobio, de sofocamiento, sofocamiento, está bien dicho, este, de desesperación, de ella ir lidiando, entre el padre, entre los terratenientes, dejó su carrera medio atrás, ahora teleolizar Queen, yo voy a volver después, al tema de la universidad, que de paso tiene que ver, porque justo ella está, que pensaba, como, ella está estudiando abogacía, y tiene que ver un poco, con esta necesidad, y hacer justicia social, por los campesinos, por la gente que está laburando, este, pero bueno, es una película que pone en juego, también la realidad, de las comunidades huerpes, que viven ahí en Mendoza, en ese territorio, en el desierto de la Valle, así que, está bueno también apoyar, este tipo de películas, porque sabemos, cada vez que veo una película, que está grabada, en un lugar así, en un desierto, o en el medio de la montaña, no, la otra vez veía Las Rojas, que está grabada, creo que es en Salta, como productora, también pienso, el despliegue, y el bardo, que es grabar en, lo difícil, que ya es difícil grabar, acá, un par de cuadras, en un, en el bosque, en un campito, ni me imagino lo que es, trasladar todo un equipo, a un escenario así, donde por ahí se te complica, tema baños, donde armás la, donde refrigeras la comida, llevar todos los equipos, de repente se te hace de noche, tenés que llevar iluminación extra, para poder iluminar el espacio, este, entonces también pienso, como en todas esas cuestiones, que rodean, muchas veces pienso, como en el detrás de escena, se centra, esta película, en Tania, que es la actriz, protagónica, que la vamos siguiendo, también a ella, constantemente, en toda esa procesión, de desborde emocional, de que la situación, se te va de las manos, y tenés esto, la mezcla, por un lado, más personal, afectiva, en relación al vínculo, con su papá, pero la cuestión esta, de la justicia social, la cuestión política, de que ella quiere, cambiar un poco, la realidad de ese lugar, y volver a reconectar, también, no sé si hay gente, que quizás dejó, mi mamá, por ejemplo, viene, yo nací en La Plata, en los hornos, más precisamente, que es una ciudad universitaria, que si bien, es muchísimo más chiquita, que Capital Federal, es como, para la gente que vivimos en La Plata, es como un pueblo grande, con universidad, que eso le da, como una cuestión, así muy, muy pilla, en algunos aspectos, pero no sé, no deja de ser, un pueblo grande, La Plata, es una cuestión muy chica, que digo, que es muy diferente, a la dinámica, que se da en Capital Federal, pero por ejemplo, mi vieja, las hermanas, el hermano, vinieron a La Plata, desde Pipinas, que es un pueblo súper chiquito, en la provincia de Buenos Aires, quizás alguien lo conozca, en el chat, cerca de Verónica, Punta Indio, y siempre me cuentan, esta cuestión, como esta relación, con el pueblo, mi vieja, por ejemplo, siempre le pareció, como que ella, me dice, a mí me gusta el movimiento, me gusta la ciudad, me gusta ir al teatro, los bares, como que mi vieja, no quiere, no se imagina, volviendo a vivir a un pueblo, pero bueno, esa tensión, el pueblo, la ciudad, cuando necesitas, cuando te empieza, el pueblo a sofocar, un poco hay algo de eso, también, de ver siempre a las mismas personas, y bueno, irte a la ciudad, y volver, al pueblo, como esa relación, hermoso que sea en blanco y negro, dice Funchi Lucho, eso también es un detalle, un detalle no menor, de la película, es en blanco y negro, pero bueno, es eso, es una película muy, de las emociones, de los climas, y tenés que estar, en un día que estén bien, porque te puede llegar a romper un poco, pero bueno, recomiendo, ahora va a estar, en cines de Mendoza, de Córdoba, la estrenan en el Gomón, la estrenaron ayer a la noche, y en Neuquén, y de a poco quizás, puedan seguir, seguir haciendo funciones, en el resto del país, vieron cómo es esto, quizás en algún momento, llegue a alguna plataforma también, este, pero bueno, esto es así, del día a día, y a bancar el cine nacional, bien, vamos a volver a, a volver a lo de la universidad pública, que acá Liz Alcuin, me trae datita, en distintas universidades nacionales, se cerraron carreras, que eran consideradas, focos subversivos, especialmente, en el área de las ciencias sociales, y humanas, tales como ciencias políticas, ciencias de la educación, sociología, etcétera, y cuyos contenidos, se consideraban propicios, para el accionar, de la subversión, pero también, se llegó al absurdo, eliminando la matemática moderna, con la teoría de conjuntos, y otros tantos ejemplos, de las ciencias exactas, esto es según, el informe de la CONADEP, el 21% de los desaparecidos, eran estudiantes, claro, para, los valores, entre comillas, de la dictadura, las universidades, eran focos subversivos, y por eso, decían cerrarla, entonces, claro, nosotros no estábamos entrando, en la carrera de psicología, pero es verdad, como que para ellos, cualquier tipo de, que se junten gente joven, a pensar, eso ya estaba, ya era subversivo, para una dictadura, y más en la carrera, de humanidades, ciencias sociales, la enfermedad de pensar demasiado, claro, acá Coco Alolu, lo resume muy bien, era eso, ya gente pensando, estaba mal, para qué vamos a profundizar, o sea, estábamos dándole demasiado, demasiada complejidad, a los genocidas, digo, pensando en, por qué la habrán cerrado, no, claro, era cualquier tipo de, rejunte de gente, estaba mal, y lo cerraban a la mierda, y secuestrados, desaparecidos, asesinados, pero bueno, en fin, gracias Lizard Queen, por ese informe, Lizard informa primero, este año también, se estrenó otra película, Mendocina, Parque Central, no pudiera verla, pero la tiro acá, para apoyar, el cine de la provincia, gracias Melanie, muchísimas gracias, por esa recomendación, después la vamos a, la voy a buscar, Parque Central, igual, dice Lizard, que hubo particular enfoque, sobre los de psico, la persecución, tuvo un epicentro, y un hecho, que queda en el calendario, de los años oscuros, en este sector, abril, pocas semanas, después del golpe, la plata, en un, en un solo día, se llevaron a 14 psicólogos, miren, así que claro, bueno, ahí era una carrera, donde tenían especial, interés, barra desinterés, en realidad, este, yo escuché a muchos, que militaban, en las organizaciones, que estudiaban psicología, la mayoría, terminaron secuestrados, dice Joana Borgo, en Córdoba, cerraron psicología, y arquitectura, este, pero claro, en fin, estábamos buscándole, demasiada vuelta, y en realidad, era que cualquier tipo, de rejunte, de gente joven, pensando, ya estaba mal, para los genocidas, y por eso, los cerraban, vamos a despedir, a la gente de YouTube, y vuelvo, y hacemos un raíz, así que agradecemos, a toda la gente, maravillosa, hermosa, que banca, esta comunidad, todos los lunes, y viernes, estamos transmitiendo, en Twitch, así que si se quieren, venir al team vivo, sean bienvenides, saqué un video, sobre infancias queer, si todavía no lo vieron, vayan, pónganle me gusta, pónganselo a ver, si en el momento, no lo pueden ver, pónganlo a reproducir, para apoyar este canal, y en algún momento, lo ven, pero bueno, gracias por estar, y dale alegría, a tu cuerpo, y dale alegría,